El cuerpo de un hombre fue localizado a la tarde de este martes en un terreno baldío de fraccionamiento en el Tajito de Torreón. El reporte de los hechos se recibió en el sistema de emergencias. Al sitio acudió personal de las distintas corporaciones de seguridad así como familiares de la víctima, quienes lo identificaron como José Lorenzo de 28 años. El cuerpo a simple vista no presentaba huellas de violencia y posteriormente fue enviado a las instalaciones del servicio médico forense. Gracias por ver el video.